Música Bello por todo el mar mi buena aventura Donde se afiran siempre la brisa pura Bello por todo el mar mi buena aventura Donde se afiran siempre la brisa pura Bello puerto precioso circundado por el mar Bello puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal Siempre que siento penas de mi poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Siempre que siento penas de mi poblado Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Las olas estrellantes vienen y se besan Las olas estrellantes si vienen y se besan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Miro tu lindo cielo y quedo aliviado Miro tu lindo cielo y se alejan Miro tu lindo cielo y se aliviado Y con un suave rumor vuelven y se alejan Y con un suave rumor vuelven y se alejan Bello puerto del mar, mi buena aventura, ven que si tú quieres gozar allá vas a encontrar, que sabrosura. Bello puerto del mar, mi buena aventura, con sus mujeres bonitas, camina, mueve mi cintura, ay que buena está. Bello puerto del mar, mi buena aventura, si me pone un currulao me disculpa caballero, pero esta casa la tumbo. Bello puerto del mar, mi buena aventura, si me pone un currulao me disculpa caballero, pero esta casa la tumbo. Bello puerto del mar, mi buena aventura, si me pone un currulao me disculpa caballero, pero esta casa la tumbo. Y si me pone un currulao me disculpa cabalero, que sabrosura sella una taja luna. Prende el fuego Chonca el dolor Ay oí Una casuela de mariscos Yo me quiero alimentar Pa' contigo guarda ya Buena aventura Chonca el dolor Un pocasito de salsa Una casuela de mariscos Pero que ven, ven, ven Te va a gustar Mi buena aventura Es el clima tropical Esta fiesta no termina No, no Hasta que se acabe el trago Mi buena aventura Aquí nos amanecemos Y que se duerma Lo trasquilamos Mi buena aventura Traiga bombo Y un cununo Una marimba Pa' cantar Mi buena aventura Bello puerto del mar Mi buena aventura Mi buena aventura Música Gracias por ver el video.